¿Qué es el comunicado de la familia Petro Ruego? Cesar su periodismo amarillista en el caso de nuestros familiares, nieto y hermano Nicolás Petro y Juan Fernando Petro. Periodistas al estilo de la señora Vicky Ávila y el medio que actualmente dirige, en su afán de buscar audiencia y persiguiendo también otros intereses, están exalberando el morbo y el sensacionalismo. Este tipo de publicaciones privilegian el impacto que sus informaciones pueden causar, a través de sus llamativos titulares y las fotografías explícitas de momentos que no tienen que ver con los hechos publicados. Antes que la objetividad, el lenguaje, vulgar, expresa muchas de sus opiniones o juicio de valor, buscan generar polémicas sin importar la falsedad o veracidad de su contenido. Consideramos que la delación ante medios de comunicación es una práctica inmoral, dañina que afecta al derecho al buen nombre de una persona consagrado como derecho fundamental constitucional en su artículo 15. Este determina que, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. Constitución Política de Colombia 1991 Cuando se divulgan fotos públicamente a través de los medios de comunicación hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen, para lograr una eventual vulneración de su buen nombre y con ello, tanto el delator como los medios están violando este derecho fundamental. Las informaciones erróneas, tendenciosas o tergiversadas en los mencionados medios de comunicación, afectan el derecho a la honra, el derecho a su vida privada y el derecho a buen nombre de nuestros familiares, nieto y hermano, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro. Por tanto, exigimos si ha respetado el artículo 15 de la Constitución Nacional o serán entutelados estos derechos. La Fiscalía ha anunciado que abrió una investigación formal contra Nicolás Petro y Juan Fernando Petro ya rindió declaraciones ante la misma. Por tanto, exigimos parar este triste espectáculo en los medios de comunicación, tener respeto por sus padres, hermanas, familiares y amigos, y esperar a que, si tienen algo, por qué responderlo hagan ante la justicia dentro de un debido proceso y con las garantías constitucionales a que tienen derecho. Basta ya, familia Petro Rec. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se está vulnerando el derecho a la libre prensa? ¿El gobierno Petro nos quiere censurar a los medios de comunicación?